Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que se vea ahora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio San Juan de la Torre, esto es P5 Forum y concretamente estamos en una versión especial, ¿vale? Ya que estamos, esclinamos lo que es un portátil aquí para los vídeos y vamos a ver cosas muy interesantes. Me gustaría aprender a aplicar en P5.js, justamente en P5.js, unos algoritmos que he aprendido en lo que es un curso que he realizado acerca de arte inmersivo, ¿no? En Open Frame, creo que se llama, sí, se llama Open Frame, ¿no? Sí, es Frameworks, ¿vale? Open Frameworks, no te has aprendido el lenguaje, es que son muchos. Bueno, pues vayamos allá, hemos aprendido unas cuantas cosas, además bastante interesantes y vamos a irlo aplicando. Vamos a crear sistemas de partículas de otra manera, ¿vale? Así que vamos a coger, vamos a ver si me da tiempo de coger y hacerlo. Vamos a pasarnos directamente a lo que es la pantalla completa y aquí ya estamos viendo directamente a ver si lo estoy... Sí, ese pantallazo es el otro. Bueno, pues es OBS, son muchas aplicaciones, estoy muy liado últimamente. Bueno, pues vayamos allá, vamos a aplicar unas ciertas cosas y vamos a trabajar con Vectoris e intentar hacerlos. Aunque la verdad es que he de confesar que una de las cosas que tiene Open Frameworks es la programación en C, en C++, que le llaman C++, C++, es justamente, es la utilización de los vectores de C++, C++, que es esos vectores y diferenciación de estos otros vectores que vamos a utilizar, que van a ser más o menos lo mismo. No, son diferentes. Unos de los vectores que vamos a ver aquí son vectores que, en cuanto a lo que es una dirección y un incremento, ¿vale? Tendremos la posición, ¿vale? Donde se va a posicionar, que es lo que me va a indicar exactamente dónde va a ser posicionado la partícula. Y luego, aparte, vamos a tener lo que es una cantidad que se va a desplazar a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al centro y para adentro, ¿vale? Bueno, pues, vayamos para allá. Y luego, los otros vectores, claro, lo dejas ahí y no me explicas los vectores C++. Bueno, los vectores C++ no son ni más ni menos que una posibilidad que hay de crear también arrays de vectores, ¿vale? Es como el array que tenemos aquí, pero una posibilidad de crear arrays de vectores, pero dinámicos. Es decir, que yo los puedo crear desde cero y luego puedo incorporar nuevos elementos o puedo quitar nuevos elementos de asistentes. Incluso hasta puedo, me permite hacer muchísimas cosas y es muy fácil de utilizar, muy fácil de realizar. Y bueno, pues, para diferentes cosas. Cuando utilizo uno y otro, pues, los vectores de C++ los utilizas cuando tú quieres crear un array, pero que vaya creciendo y decreciendo. Es decir, que no, si el máximo de los elementos que tengo son mil, a mí me obliga a tener mil celditas ahí puestas, ¿no? Pero si tú utilizas los, justamente los vectores de C++, tú lo que tienes es una estructura vacía o como tú quieras, que tú vas añadiendo nuevos elementos, ¿vale? Incluso eliminándolos según los quieras y tal. Y entonces es mucho más fácil y más factible en cuanto a la memoria. Pues vayamos allá. Vamos a intentar hacer aquí algo. Bien, lo primero que vamos a hacer es un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer una pelota rebotando, ¿vale? Es de una forma muy sencilla, ¿vale? Vamos a crear aquí un LED L. Ya sabéis, L de lado es igual a... Vamos a poner a 500 porque estamos trabajando con esto. Y ahora lo bueno que tiene es que me va a permitir aquí utilizar varias cosas. Porque veis que ya estoy utilizando un ratón. Y utilizar el ratón es muy entretenido porque ahora vais a ver cosas muy guapas. Así que lo que vamos a hacer es, como es un poco un pupurrí de cosas y tal, pues vamos a intentar hacerlo de esa manera. A continuación lo que voy a hacer es crearme dos variables. Es una que sea LED POS para posiciones y VEL para velocidad, ¿vale? Aunque también podría utilizar la FRC, pero no voy a utilizar la FRC porque no quiero utilizarla todavía. Así que no insistáis. Bueno, pues vayamos para allá. Veis que aquí yo no le pongo el punto y coma, ¿vale? Aquí es indeferente, lo cual me ha costado mucho, ¿vale? Me cuesta mucho y tal en C++ porque en C++ hay que ponerle siempre punto y coma. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a preparar todo esto. Esto le vamos a decir que esto es de L por L, ¿vale? Pero si yo lo hago de L por L, lo que va a hacer es directamente pues para rebotar, ¿no? Entonces sería muy chulo que yo le pusiera de L de ancho por L por 5 dividido entre 8 utilizando el algoritmo de SUSYMA, ¿vale? Que nos va a devolver una medida a Aurea, ¿no? Entonces va a estar bastante chulo. Y vamos a ejecutarlo para que lo veamos a ver cómo sale. Y sale una cosita así. Yo creo que incluso hasta le podríamos haber dado más, ¿no? O sea, no vamos a escateñar en cosas. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1000, ¿vale? Ya aprovechando que tengo una pantalla grande. Vale, creo que te has pasado, Sergio. ¿Qué has pasado? No, lo hace bien. Bueno, vamos a poner un 800. 800, a ver qué tal, ¿vale? Y yo creo que aquí se ve bastante bien esto. Además, me permite agrandarlo un poquito, ¿vale? Para poder ir viendo más o menos qué es lo que estoy haciendo. Bien, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a inicializarlos aquí en el setup. Vamos a crear los vectores, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es un... Voy a parar esto, ¿vale? Porque siempre me pasa lo mismo. Vamos a poner aquí y le vamos a decir que pos es igual, ¿vale? A un create vector. Creo que se pone así. Vector. Sí. Y le voy a decir que voy a crear un vector y tal cuya posición sea, por ejemplo, L que empiece desde el cero, desde la mitad, L partido de 2, ¿vale? Y para la posición horizontal y L partido de 2 para la posición vertical, es decir, el ancho de la mitad, o sea, la mitad del ancho y la mitad del alto, ¿vale? Pero claro, si yo le pongo de L partido de 2 y L partido de 2, la verdad es que tampoco va a ser muy interesante, ¿no? Porque esto no es exactamente de esa manera. Pero bueno, es igual. Lo vamos a situar ahí. En todo el medio. Bien. Ahora, a continuación, voy a crear otro vector. Que es para la velocidad. Bell. De velocidad. Es igual. Ah, claro. Estoy acostumbrado a... Es que estoy adquiriendo malos hábitos en cuanto a la programación. ¿Vale? Lo voy a poner ahí. Y le voy a crear otro vector. Create. Create. Vector. ¿Vale? Que este es en cuanto al empuje que va a tener hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Entonces, este empuje y todo eso, yo podría decirle que sea, por ejemplo, una posición aleatoria, ¿vale? Un random. Bueno, vamos a hacerlo bien. Esto va a ser, por ejemplo, sí, tiene que ser un random. Random. Ah, ¿qué has hecho? Random entre, por ejemplo, para la horizontal, entre menos 4. Vamos a poner menos 4,4. ¿Vale? No sé yo si eso va a ser mucho, ¿vale? Como para que sea de 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Eso me va a permitir y todo eso, pues, hacer cosas muy chulas, ¿no? Porque, claro, nunca va a llegar a 4, ¿vale? El valor máximo valor que va a tener, por ejemplo, desde 1 hasta 4 o desde menos 4 hasta 4 va a ser menos 4 hasta llegar a 3,999999999999999999, ¿vale? que vaya desde menos 4 ah, está sonando esto mucho está sonando parece que estás masticando ahí no, es que, claro, es lo malo que tengo, coma 4 vale, tengo una esclava y está sonando por ahí me tengo que comprar un guante o algo o me puedo ponerme ahí un calcetín o algo bueno, vamos allá, lo tenemos justamente ahí, igualmente aquí también le podría haber dicho que vaya desde las posiciones que sea otro random que vaya bueno, desde 0 a L vale, y otro random aquí que fuera también hasta L entonces quedaría random que fuera también hasta L, bien yo creo que sí, bien, ya tengo esas posiciones, vale, yo creo que con eso puedo trabajar y ahora, esto que tenemos aquí me lo voy a llevar al otro sitio lo dejo ahí, vale, lo voy a poner que el fondo sea precisamente de este color, vale, bien, perfecto yo creo que si ejecuto voy a ver que ya tengo lo que es el fondo pero no veo que tenga nada más así que lo vamos a hacer sin clases y sin nada vamos a hacer una cosa desde aquí vale, también puedo tener una función update, creo recordar vale, que se ejecutaría creo que es antes del draw vale, que es donde yo realizo todos los cálculos, vale pero bueno vamos a meterlo en el draw utilizo la función update no, lo voy a hacer es aquí tengo que poner también el stroke que le voy a decir que sea por ejemplo de 255 255 vale, y también le voy a decir aquí que no quiero bueno, sí, un fill el fill pero si pones el stroke y el fill va a ser que no vale, aquí le voy a poner un no stroke casi mejor y aquí le voy a poner un fill que sea de 255 255 bien, yo creo que eso estaría bastante bien ya tengo el elemento ahí dispuesto si yo aquí simplemente le cojo y le digo que quiero un circle vale, que en Open Framework sería of draw circle y le digo que quiero de la posición ah, claro voy a necesitar ah, vale sí, es una pos.x como es un vector va a tener un valor para el x y un pos. si vais viendo si le pongo el punto automáticamente me debería de decir lo otro pero no me lo dice no sé por qué vale, coma y ahora claro, necesitaría un tamaño vale ahí le vamos a poner un, yo que sé un 10 por ejemplo vale si veis que cuando yo le pongo esto vale, aparte que no me está haciendo nada no sé por qué vamos a ejecutarlo vale y vemos que ya mi blog pone aquí unas veces estará ahí otras veces estará en otro sitio no sé dónde lo ha puesto otras veces aquí otras veces por ahí bueno, la verdad es que así que lo pone hacia abajo vale bien, claro esto no puede ser eso vamos a quitarle esto vamos a quitarle esto vamos a poner aquí que sea de un cuadrado de L por L vale entonces ahora sí ahora ya ya pero esto es demasiado grande vamos a ponerle un 500 para ser más coherentes vale ya tenemos aquí el elemento no sé si ponerle un 600 vale yo creo que podría ser 600 ahí lo tengo ¿me tengo que ir mucho para abajo? no me lo coge justo vale pues vamos a ponerle aquí que sea veis que unas veces me lo pone ahí otras veces ahí arriba otras veces ahí y eso me va a permitir realizar lo que le voy a decir pero claro estáis de acuerdo conmigo en que esto lo está ejecutando continuamente tendría que utilizar algo por aquí para que fuera haciendo los cálculos es lo que vamos a colocar justamente aquí vale porque si yo le digo que aquí que pos vale que la posición que le sume o lo igual lo que es la velocidad vale vais a ver que lo que hace es directamente vale creo que hemos hecho algo muy extraño ¿no? que le suma o lo igual la velocidad me está dando un problema con el scope vale dice que está esperando el número no sé qué vale bien pos x igual a bel ¿la habías llamado bel? si la habías llamado bel pero lo has puesto a este valor vale pos va a ser que no pos x pos punto x hay que ponerle más igual a bel punto x y veis que me lo mueve y ahora lo que tengo que hacerle es que el pos punto y vale más menos más igual es decir que le sume la velocidad la velocidad de la i vale y entonces ahora ya directamente estás viendo que pero se me va se me va estás viendo que se me va esto no puede ser vale porque llega un momento en el cual se me va toca el borde y se me va vamos a hacerle que muy muy sencillo como hacer para que rebote vale cuando toque el borde rebote y eso lo que vamos a hacer es con un if vale vamos a condicionar que cuando con el if ya vamos a decir que si la posición si la posición de la x es mayor o es menor de cero y haciéndolo de forma correcta desacolada no no que has hecho desacolada hombre ahí estás no la ha pinchado bien cuando esa posición es menor que el desacolada lo que tengo que hacerle es cogerle bueno pero sería no solamente la posición porque le he sumado esto vale vale aquí sí sería la posición cuando sea menor que desacolada lo que tengo que decirle es que directamente para que rebote tengo que decirle que la posición se multiplique la posición de la x que lo multiplique y le iguale menos 1 de esa manera va a rebotar a ver si hay alguna forma no ahí ya a ver si podemos ejecutar que vaya en un sitio que choca ahí vaya mi voz en un pozo porque no es menor vamos a ponerle aquí a ver si hay alguna que va para allá y casi ahí ves que ahí ya directamente ha rebotado vale pero como estamos con la x pues no hace nada vale vamos a hacer lo mismo de esto para la y vale control c y volvemos a poner esto control v si la posición de la y posición de la y es menor o igual que cero entonces le digo que rebote con la posición de la y ahí no he controlado porque no he hecho ninguno que vaya vamos a ejecutar para que vaya al otro sitio a ver si conseguimos que arruina vale no va a ser que no a ver mira ahí es menor y se me queda ahí a ver si conseguimos uno bueno es igual podemos estar así un montón de veces y tal y no voy a conseguir ahí ahí y ahora rebota pero por alguna razón se ha ido para el otro lado vale muy bien bien perfecto bien continuamos ahora queda justamente que vaya rebotando vale entonces ahora lo que le tenemos que decir es que si la posición tenemos claro es que esta parte de aquí tendría que haberla puesto justamente antes que esto bien o haberle dicho que la posición de esto más la velocidad de la x es igual a es menor que esto a ver que tal ahí chocaría pero bueno y aquí tendríamos que decirle más la velocidad de la y fuera menor que el 1 bueno vamos a ir creando justamente esto control c porque esto lo vamos a hacer también para cuando sea mayor y cuando es mayor le tengo que decir que si eso es mayor mayor que la l es decir que el ancho que tiene o si esto es mayor mayor ah que no le he dado mayor que la que este a ver debería de hacerlo pero esto no es un por menos uno si yo creo que si sería un por menos uno y esta parte de aquí debería de haberla puesto justamente control x a ver la puesta por aquí control v a ver a ver que tal lo haría bueno casi casi lo hace bien tendría que hacer también con ah fuera tendría que hacerlo también con el otro yo creo que sí con la velocidad también vamos a intentar si fuera con la velocidad del punto de la x punto x multiplicado igual a menos uno vale vamos a ver que pasaría cuando lo tenemos por ahí y aquí lo mismo sería la velocidad punto x bueno en este caso sería punto y es menor multiplicado igual que menos uno para que le vaya cambiando no sé por qué razón aquí no no le dan vamos a ver qué pasaría cuando choca con eso debería de ir hacia el otro lado ahí está vale y ahora rebota perfectamente veis que va rebotando genial muy bien ahora vamos a ver que con la i si lo está haciendo perfecto lo hace bien o sea que la velocidad no es necesario simplemente había que que reiniciarlo vale vamos a quitar esto vamos a quitar esto suprimir vale vale si es necesario control z control z bien y ahora con la i pues vamos a hacerlo con la i cuando esto sea mayor que la i vamos a ver que vaya deberíamos de hacer que eso está agotando bien qué pasaría si yo aquí también lo hago con la velocidad velocidad punto no sé por qué aquí es necesario multiplicarlo igualarlo a menos uno vale y la velocidad también le voy a hacer a ver qué tal lo hace cuando es mayor en la i ahí se me va vale y este le digo que cuando que la velocidad de la i es multiplicado o igual que menos uno no sé por qué aquí lo hace así en los otros no es necesario y veo que se me va vale pues entonces simplemente estos los coloco vale no coloco esto ni coloco esto vale ah ya sé por qué está pasando esto vale ya sé por qué está pasando esto bueno en realidad ya lo tengo que va agotando ahora vas viendo cómo va agotando y cómo directamente lo hace lo que no sé es por qué aquí le dice que la velocidad sea cuando es menor que sea eso porque debería vamos a pararlo no me 4 cuando es menor de la x lo hace le pone el menos uno pero cuando esto sea mayor vale si yo multiplico la velocidad sería el menos no sé no tengo ni idea la verdad puede ser por el eje los ejes o lo que sea pero bueno ya no hemos conseguido el caso es que ya lo tengo ahí es decir que una de ellas tiene que cambiar bueno es igual bueno ya lo tengo aquí que va a ir votando vale vemos que va votando y que va votando vale esa sería una de las formas de utilizar esto vale este sería uno de ellos que le vamos a poner por ejemplo todo esto con una control c o control x y voy a crear una función vale a ver donde se que va a ser la función votar function func chen rebotar así rebotar vale con este estamos aquí control v y ya lo tenemos vale ahora vamos a ver que claro tendría que ponerle aquí rebotar pues no hace caso re ay dios como está sonando esto rebotar vale y con eso ya debería de irlo haciendo la velocidad va unas veces más lento otra más rápido a lo mejor tenemos que hacerlo ah vale porque lo hemos puesto desde menos 4 a 4 vale entonces unas veces será más lento otra más rápido y todo eso vale yo creo que está bastante bien también le podíamos decir si ejecuto vale estás viendo que va rebotando lo va haciendo bien etcétera vale pero a lo mejor esas cosas no son exactamente lo que yo quería vale vamos viendo que ahora ping ping y se va para el otro sitio y entonces ahora debería de ir botando y si está funcionando bien vale vamos a ver de momento tengo la función rebotar vamos a suponer que queremos no rebotar sino que voy a tapar esto vale y le voy a crear una función que sea traspasar vale por ejemplo continuar vale continuar vale esa función de continuar lo que voy a hacer es coger la función de rebotar control c me veo voy a venir aquí y le voy a decir que control v y aquí le escribo continuar vale en la función continuar bueno aquí va a botar pero digamos que no tiene por qué ser así porque aquí lo único que tengo que decirle es en la dirección que vaya que siempre voy a utilizar esa le tengo que restar justamente si llega si es menor le tengo que sumar vale así que tendría que ser más es decir cuando sea menor le sumo la L el lado cuando la I sea menor lo que tengo que hacer es sumarle bueno en este caso si es menor es restarle el lado vale porque el menos es ir hacia arriba en este de aquí tendría que decirle que quiero justamente si la I es menor le tengo que decir que menos igual el lado vale para que lo continúe por arriba estás viendo que bueno es que la I no la he cogido vale le tengo que sumar cuando sea menor le tengo que sumar el lado vale y en este de aquí también lo mismo porque si eso significa que va hacia la izquierda habría que sumarle el lado lo había puesto bien antes vale y en este de aquí la posición tendría que vamos a coger esto le vamos a decir que queremos cuando es más hacia abajo habría que restarle el lado menos igual el lado para que se vaya arriba en la misma posición que tiene y en este de aquí lo que tendría que hacer es todo esto que tendría que restarle menos igual el lado y con eso debería de continuar vale menos igual el lado no sé por qué razón esto no va a ver vamos a darle hay algo raro ahí que no ha cogido no menos igual el lado claro es que este menos igual no debería de existir vale aquí claro a lo mejor ese es el fallo que teníamos antes bien vamos a ver cuando esta posición es debería de haber cuatro vale estoy estoy me estoy haciendo un pequeño a ver vamos a revisarlo si la posición más la velocidad es igual a esto ah vale aquí lo calcula pero no le he hecho todo lo demás vale es decir yo he calculado esto vale pero esto de aquí abajo no está puesto control c y aquí control v vamos a ver que ahora va hacia allá a ver si lo podemos hacer que coja una velocidad un poco más rápida esa por ejemplo ahora continuaría por ahí vale entonces está viendo que lo está haciendo bien porque cuando venga por aquí continuará por el otro lado vale lo ves y hace no sé es como algo continuo si yo ejecuto cualquier otro le puedo decir que esto va a continuar ahora por este lado de aquí vale entonces si continúa y cuando llegue aquí continuará justamente por este lado de aquí creo ah no por ahí ah sí y este cuando llegue aquí automáticamente va a continuar por ahí muy bien y este cuando llegue justamente ahí va a continuar por ahí en el horizontal vale y si llega directamente al otro pues continuaría por abajo ya tenemos lo de continuar vale así que es bastante chulo y qué otros movimientos podríamos comprobar o qué otras cosas podemos hacer mira este de aquí lo que entusiasmo de de la joya joya jellyfish podríamos poner no venga vamos a utilizar esto le vamos a llamar rebotando 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 vale por ejemplo ya tenemos esto vamos a archivo guardar save y ahora quiero que explicaros otra cosa vale que va a ser bastante interesante voy a duplicar este código porque es lo siguiente vamos a ver qué tal si yo ahora el fondo vale yo lo modifico vale voy a poner una una función que sea calcular fondo porque este calcular fondo que vamos a poner aquí calcular fondo lo voy a hacer que se vaya cambiando según lo que yo estoy moviendo vale según mi movimiento del ratón voy a hacer que el fondo sea de un color o sea de otro así que me voy a venir aquí voy a poner aquí calculando fondo calculando no pero más bien ah lo que has hecho con receta vale calcular fondo cal function calcular fondo bueno en realidad es color del fondo pero bueno fondo ya lo tengo ahí este y tengo me falta el de sacola vale las chavecitas que diga bien ahora vamos a calcular el fondo vamos a ver yo ahora voy a preguntar le voy a dar un fondo en concreto vale es decir que le voy a decir rojo rojo verde verde azul azul puede ser sí vamos a ponerla aquí y le vamos a decir que quiero let no no sería eso no sería eso quita 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 bien voy a hacerlo con la función map vale entonces voy a calcular por ejemplo del rojo lo voy a variar entre el rojo y el verde porque si yo aquí le cojo y le digo que quiero un me parece que era return return por ejemplo color y le puedo decir aquí que fuera por ejemplo un 255 0 y 0 imagínate si le pongo eso directamente no le pone nada porque va a recuperar eso pero si esta función le digo control x y la coloco aquí en vez de ponerle eso le coloco aquí control v vas a ver que ahora el fondo es rojo vale entonces va a quedar muy chulo pues yo quiero variar este fondo vale entonces lo que puedo hacer es lo siguiente mira puedo crear aquí tres variables vale let let rojo vale que le voy a decir que sea igual a dos voy a ponerle un map un map la función map que a partir de lo que es el creo que es el mouse mouse y o y mouse es que no sé muy bien como era y mouse tengo un jaleo muy grande mouse tampoco es el mouse x mouse y mouse x si es esa mouse x es una función que me va a devolver el valor la posición de la de la x y esto le voy a decir que según vaya para allá o para allá que sea que me convierta esos valores que van a ir vale coma esos valores tienen que ir desde cero vale que es la posición horizontal a la derecha que sea l vale l y esos valores aquí quiero que me los mape a valores que vayan entre puedo pensar entre 10 y 255 vale es decir en ese rango de ahí y entonces me va a devolver unos valores determinados así que yo podría coger y ponerle aquí rr vale y ahora vas a ver que conforme vaya por un sitio para otro directamente voy cambiando según la posición va cambiando todo vale lo pondrá si me vengo por aquí lo apago si me vengo por aquí lo enciendo que cosa más humita vale pues vamos a ver también pero si lo voy en vertical no hace nada vale así que lo que voy a hacer es directamente hacer que haga algo vale también puedo decirle que las posiciones sean por ejemplo entre 128 entre por ejemplo 128 y ese otro valor entonces directamente pues tiene esas esas variaciones pero las verticales no hacen nada vale bien voy a coger todo esto control c me vengo para abajo le digo control v y una otra o una segunda variable que sea por ejemplo r g ah que has hecho para el verde y entonces le voy a decir justamente lo mismo pero en este caso sería mouse y vale para que me haga combinaciones de esos dos colores mouse y es una variable que va a almacenar si es hacia arriba o hacia abajo y claro el gg no lo he cambiado aquí si yo le pongo aquí por ejemplo gg vale vas a ver que esto va a cambiar según vaya para arriba para abajo me va a ir cambiando incluso hasta en estos valores aquí o en estos valores aquí vale claro debería de cambiar esto le vamos a poner unos valores que vayan desde cero vale y vas a ver como directamente va a ser un poco más suave pues según me vaya para abajo me vaya para arriba con el ratón puedo ir cambiando lo que es el fondo vale que cosa más bonita no es que es muy bonito eso y claro yo podría poner aquí por ejemplo que vaya desde cero vale desde cero a 255 entonces según si yo tengo el cero y lo tengo ahí arriba vale pues entonces sería casi casi negro y si me vengo por aquí sería el amarillo que es la mezcla de los dos y de esa manera yo puedo tener el color que yo quiera vale lo suyo sería ponerle exactamente el color que estoy utilizando ¿no? así que lo vamos a hacer le vamos a poner aquí un test un test no un test no un test un texto lo voy a colocar en la posición yo creo que en el 10 coma 10 y le voy a decir en esa posición pero eso tendría que ser al inicio le voy a poner color RGB abro paréntesis vale ahora le sumo justamente el RR coma no más GG más 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 el cero claro había hecho una cosa muy rara GG GG estamos bien más cero pero el cero es un literal vale le voy a poner coma cero y ahora va a ser y cierro vale aquí iría una coma vale y ahora vas a ver que aquí esto sería ponerle este otra vez el más la separación que sería la coma con el espacio no me no me aclaro con este teclado esto sería este sería el siguiente y este el siguiente vale vamos a separar un poquito vale esto debería de ser le vamos a poner aquí un stroke claro el stroke del texto si yo lo pongo aquí un stroke me va a cambiar todo claro me cambiaría todo vale no pasa nada vamos a ponerlo después por color y esto sería un stroke y le vamos a poner que el stroke sería 255 255 le vamos a poner otro stroke un stroke que sea por ejemplo como le podíamos poner azul por ejemplo sería 0 0 se me ha ido 0 255 vale pero también porque hacerlo celeste vale para que fuera más invisible 255 255 pero si le pongo eso siempre va no 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 me lo va a visualizar no sé no sé por qué me lo pone ahí yo decía en la posición 0 y 0 vale pero no lo ha cogido ah por qué no lo has cogido ah por qué pone el fondo antes vale 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 bien pues lo que tenemos que hacer es cogernos todo esto control x y decirle en la función wow ¿dónde estás? bueno voy a hacer otra función que es la de pon color function pon color vale y esta función con desacola va a tener justamente que haga eso vale vale bien estupendo control v pero que has hecho control v aquí ahí estás vale bien y aquí arriba justamente tendré que poner en el lado pon color pon color que sería poner el lateral literal del color y se me ha paralizado todo por qué has paralizado todo vamos a ver por qué ha paralizado todo vale falta el push y el pop voy a poner un push aquí arriba vale para guardar las las definiciones y un pop y un pop para recuperarlas bien hay algo ahí que no funciona bien vale hay algo ahí que no que no ha funcionado muy bien yo no sé muy bien qué es lo que pasa pero bueno podría haberlo puesto de otra manera el caso es que voy a sustituir esa función en pon color en vez de ponerle eso todo esto que me va a paralizar todo y ponerle esto vale también que me va a paralizar le voy a poner y en vez de ponerle el test le voy a poner un console .log para que me lo vaya poniendo aquí abajo yo sé lo que me ha hecho aquí ¿qué me has hecho? querido amigo vale en la página en la 45 escrito RR vale bien porque RR vale vale bien un LED que sea esto vale bien return color el color lo ha lo ha movido vale me estoy liando bien color esto bien estupendo vale porque no le has puesto esto de aquí calcula color lo calculas no puede estar ahí esto tiene que estar en pon color no puede estar ahí control x pon color suprimir bien y lo vamos a poner detrás de este control v cosa que no le gusta tampoco vale bien ejecuta muchachote a ver a ver qué le pasa aquí arriba pon color no está definido como que pon color no está definido claro no está definido porque no lo hemos cargado pa 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 y ahora debería de funcionar ves que voy para allá para arriba para abajo al centro para adentro y debería de visualizármelo ahí arriba pero no no me lo visualiza porque no visualizas vamos a ponerle que sea por ejemplo en el 1010 no esas posiciones están mal vale vamos a ver en donde le estás poniendo ah vale este 1010 no tiene que existir vale por si no ahí está y me lo tiene que estar visualizando justamente ahí pero tampoco me lo hace horrible vale bien tampoco es con el GG ni nada de esto vale bien vamos a ponerle los colores solamente esto sería el rojo que me visualice lo que es el rojo claro todo eso es que lo ha convertido todo a un literal vale vamos a quitar esto quitamos esto y decimos que los colores son el RR coma el Green Green coma y 0 a ver si así le va y veo que aquí tampoco lo hace oh cielos que has hecho bueno vamos a intentar ah ya sé lo que pasa aquí a ver tú retornas eso es el final de la función cuando vengas por aquí ahora sí que sí y ahora estás viendo que conforme vaya por allá me está diciendo los colores que hay vale me va cambiando diferentes colores como puedes ver en esta zona de aquí vale este color de aquí por ejemplo de fondo es el que vemos ahí pero claro hay una cosa muy bonita y es que es la había una función que me permitía trabajar con los valores enteros por ejemplo de determinados colores pero bueno esto me está funcionando bien como puedes ver vale perfecto yo creo que ya lo tenemos más o menos ubicado entonces me gustaría hacer una cosa voy a quitar el log el donde has puesto el log querido amigo color 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 console log aquí estás vamos a quitarlo vamos a borrar esto y vemos que funciona perfectamente según donde yo me vaya vale vamos a hacer también lo mismo imagínate que hubiera sido para el azul vale voy a poner aquí un blue 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 y esto lo cambio por blue blue o selecciono todo esto control c me lo llevo justamente aquí control v y le digo que es el azul vale que va a ser el blue 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 vale entonces estás viendo que ahora las variaciones son desde oscuro hasta este pero claro le he dicho un gris vamos a cambiar esto o sea un gris o un verde vamos a ponerle a cero y vas a ver que directamente las variaciones que puedo llegar a conseguir son totalmente diferentes la verdad es que me queda bastante bien según me voy moviendo hacia un lado o hacia otro ya me van cambiando los colores vale cerramos se está agotando la esta se agota no había caído en esto vamos a conectar la batería pis 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 por favor ahí está bien enchufado hola que bien que bueno ya ha quedado totalmente demostrado ya lo tenemos justamente ahí vale bien vamos a hacer ahora con todo esto voy a guardarlo file save vale y voy a crear mi rebotando copias ya está guardado y ahora voy a coger por ejemplo voy a recopiarlo voy a hacer duplicar esto vale copy y voy a hacer algo diferente vale vamos a convertir todo esto que tenemos en una clase vale si voy a convertir esto en una clase vale vamos a ver cómo manejar esa clase voy a hacer un sistema de partículas con lo cual lo que voy a crear aquí es un led vale pero voy a quitar voy a parar esto con vuestro permiso porque claro le voy a quitar esto si quiero lo ejecuto vale pero ya no se me auto regenera con lo cual va a quedar bastante bien vale aquí ya va cambiando vale y muy bien de hecho si yo me vengo por aquí se queda así de ese color si vengo por aquí y no toco el centro si si va a tocar tiene que ser hacia arriba vale porque si me voy hacia izquierda derecha el último que modifica es la izquierda o la derecha vamos a dejarla así así por ejemplo y le vamos a decir que queremos por ejemplo calcular fondo bien hemos dicho que vamos a necesitar el número de partículas np y voy a empezar con unas 100 partículas por ejemplo para empezar después voy a crear un array aquí sería array pero en openframeworks vale con vuestro permiso voy a tomar poquito de esto me estaba quedando seco en openframeworks hay dos formas de hacerlo vale una de ellas es directamente colocarle por medio de igualmente utilizar la raíz de toda la vida y la otra de ellas es hacerlo por los vectores de de c++ que no es otra cosa que que array implementación de array y todo eso pero tiene una dimensión dinámica es decir que yo pueda añadir elementos o quitarlos conforme estoy programando y seguro necesite vale lo cual es sumamente interesante así que aquí no aquí lo que tenemos es directamente la partícula array no sé si será otra forma de hacerlo será cuestión de buscarlo pero bueno el caso es que mola bueno con vuestro permiso lo que vamos a ver es cómo crear un sistema de partículas que obedezcan a todo esto que estamos haciendo vale a ver vamos a encender la mixa si se deja y ahora ya estamos ahí lo que vamos a hacer es esto que tenemos aquí vamos a decirle que es el sistema de partículas vale el sistema de partículas que es igual a un array de n partículas número de partículas ahora una vez que ya tengo esto fijaros que esto a lo mejor no me interesa tenerlo aquí pero bueno lo vamos a ver para crear ese sistema de partículas y añadirle una clase vale tenemos que ver qué es lo que vamos a poner la clase porque esta parte de aquí esta clase que tengo aquí esta parte de aquí son los elementos que va a tener cada partícula así que lo voy a quitar aquí y aquí tendría que inicializar vale inicializar las partículas el sistema de partículas vale bien eso que está sonando por ahí no es el ventilador de mi ordenador vale eso que está sonando por ahí ese es el ventilador de arriba así que me permite que yo esté así tal fresquito vayamos para allá vamos a ver el raúl se queda tal cual y a partir de aquí voy a hacer una cosa muy interesante vale porque a esto le voy a llamar por ejemplo voy a llamarle como una una un sistema de partículas arriba lo he puesto en mayúscula vale pues voy a poner no está en minúscula pues esto le voy a poner que sea mayúscula creo la clase class sistema de partículas ya sabéis que si está en mayúscula en minúscula va a cambiar concretamente no es un sistema de partículas es una partícula vale y le voy a decir de esa cola doy a enter y empiezo con el constructor constructor vale ya voy dominando el teclado vale es que antes tenía un teclado chiquitito y en mis manitas y ahora tengo uno grande y es un poco más complicado voy a pulsar control d pero lógicamente esto de la velocidad y la posición vale está claro que no puede ser así hay que poner un disk ya que cada uno de ellos va a tener su propia su propia posición y su propia velocidad así que voy a poner un disk un disk esto aquí va con un punto ¿no? sí disk punto y aquí va con otro punto disk punto disculpadme porque es que esto lo tengo un poco obsoleto vale digamos que este verano he hecho un curso de python y de y de open frameworks y tengo las cosas un poco un poco movidas ¿no? bien ahora también lo que voy a necesitar es decirle que directamente vamos a ver analizamos esto tiene que estar ahí esto tiene que estar ahí vale ya hemos creado la posición y la velocidad pero esta posición y esta velocidad no tienen que estar aquí ¿vale? porque ya están dentro de la clase así que no necesito eso vamos a substituir esto ahí tengo esas variables después tengo justamente esto mmm aquí inicializo pero inicializar eso sería como el setup ¿no? sería como un setup de la clase ¿no? que vamos a incluir así que vamos a necesitar la clase la clase era partícula punto setup que por cierto no existe no existe porque no existe ¿vale? pero sería partícula setup pero esta partícula va a estar en un sistema de partículas así que sería el sistema de partículas del que yo le vaya a decir de una posición ahora muy bien talia de la posición que yo le vaya a decir ¿vale? y sería vamos a poner un índice una posición que vaya desde 0 hasta 100 que es el número de partículas que tiene ¿vale? y va a estar bastante bien retenido ¿vale? ahora a continuación vamos a ver esto estos son los colores ¿vale? calcular fondo lo voy a dejar tal cual porque eso tiene que estar ahí calcular fondo no aquí abajo sino ahí arriba sino ahí ya que es el que me va a calcular a partir de donde voy moviendo me va a calcular todo bien eso lo tengo claro vamos a irnos a continuar y ahora en continuar estas dos funciones ¿vale? no deberían de ser justamente estar exactamente aquí ¿vale? porque aquí lo que vamos a hacer es simplemente igual que aquí arriba habíamos creado justamente eso que por cierto no sé por qué me pone esta cosita de aquí esto mismo sería exactamente lo mismo lo que tengo que poner aquí control V pero en este caso sería draw dibujar ¿vale? pero previamente también a lo mejor necesito uno que sea update que es actualizar SP otra vez aquí y aquí le voy a poner un update y actualizar actualizar es primero que actualice y luego que me lo ponga ¿vale? está bien lo que lo que está bien pero esto de aquí no tiene que estar aquí porque eso sería dibujar ese ese de ahí así que lo voy a quitar de aquí ¿vale? y nos lo vamos a llevar justamente a dibujar hemos hecho que aquí teníamos justamente la clase P ¿vale? dentro de la clase P vamos voy a coger este que tengo aquí ves que acaba ahí la clase voy a cortarlo y me lo voy a llevar aquí abajo ¿vale? justamente aquí abajo control V acto seguido lo que tengo que hacer es seleccionar todo lo que yo tengo por aquí todo esto y llevármelo por aquí pero menos esta de aquí que es la que utiliza para crear el fondo eso lo voy a dejar manteniéndose como si fuera una función así que me lo voy a llevar arriba del todo ¿vale? pis pis y aquí esto que tengo aquí calcular fondo lo voy a cortar control X y me lo voy a llevar aquí control V y claro lógicamente como es una función tiene que estar a la misma altura que todo lo demás si no está a la misma altura no os preocupéis porque no pasaría nada son manías mías vamos aquí ya tenemos ahí la función que por cierto voy a ir ahorrando algunas cositas ¿vale? algunos espacios y tal para que cuestión de estética ¿vale? y ya tengo esa función así que hasta aquí serían las dos funciones que tengo la setup esto igualmente voy a coger voy a ir ahorrando el espacio de hacer un programa de no sé cuántas líneas es que la mayoría de ellas eran espacios ¿vale? esto de aquí me lo llevo para acá eso sí lo voy a dejar ahí y esto de aquí me lo llevo para acá ¿vale? bien estupendo ya lo tengo y ahora tengo este el constructor este de rebotar lo que voy a hacer es quitarlo ¿vale? ahí lo tengo pero debería de estar justamente ahí así que esto de aquí me lo voy a llevar justamente aquí aquí a estas ¿vale? ese sería el de rebotar rebotar estaría justamente ahí muy bien rebotar es esta de aquí pero que lo tenía que tener por aquí y este más para acá ¿vale? ese sería el método ahora es un método de la clase ¿vale? que sería rebotar ¿vale? vamos a quitarlo este rebotar vale ya lo tenemos ahí encogidito ¿vale? creo que sí ¿no? me pedí a ver vamos a continuar y tal y si se da ahí vale eso lo dejas vale voy a quitarle los de este de aquí voy a suprimir y ahí lo tengo ese sería continuar a ver dónde estás rebotar que no te veo no sé lo que he hecho pero verdad bien bien continuar ya lo tengo ahí ¿vale? rebotar no sé lo que ha hecho ya se ha quedado por ahí o se ha eliminado no sé lo que ha hecho calcular fondo función calcular fondo creo que está repitiendo cosas ¿no? calcular fondo está ahí no esa está bien la de continuar es la que no tiene que aparecer aquí control x que lío ¿eh? control x esto que hay aquí voy a subirlo un poquito ¿vale? y vamos a revisar tengo la setup que la voy a parar ¿vale? la voy a encoger esta la cloud también la encojo calcular fondo también la encojo y ahora me quedo con la clase la clase tiene lo de rebotar aquí ¿vale? ahí estás y luego también tiene que tener una función que sea la de la habíamos puesto que sería esta la de continuar bien la función continuar lo que voy a hacer es la voy a llevar por aquí la pongo ahí y ahora le sangro un poquito bueno lo tabulo un poco y ahí estaría bien esto creo que que es posición ya está ahí ya está ahí ese es el final vale bien estupendo y ahora vamos nos falta la del cloud la de dibujar después de este voy a utilizar una función o sea un método que sea la cloud bueno vamos a utilizar el update update bueno sería setup setup vale en el setup que sería uno más vamos a ponerle justamente aquí ahí estás no no has hecho nada ahí lo tienes el setup ahora voy a copiar esto voy a hacer en la del cloud control c para tenerlo más o menos ubicado control v enter y control v bien a este de aquí le voy a decir update para no tener que ojo que lío update update eso son métodos de la clase vale y este le voy a decir trago bien y ahora venimos aquí a ver vamos a ver en cuanto a rebotar cuando voy a actualizar lo que necesito es rebotar en realidad cuando yo necesito esto lo que voy a hacer es rebotar rebotar pero es un un método interno así que le tengo que poner dis rebotar punto rebotar bien una vez que ya lo tengo el setup simplemente queda sustituido por esta parte de aquí así que yo sustituyo el setup vale ya que ese setup vale es lo mismo que pasaría cuando yo voy a crear el objeto el constructor va a sustituir al funcionamiento de setup y el row lo que tengo que hacer es simplemente ponerle el círculo es decir hacerle simplemente un circle que esté en dis pos de la clase que sería este punto vamos a decirle que es punto x coma dis punto dis punto pos punto y y ahora el tamaño si fe sabes pero el tamaño creo que lo teníamos calculado por ahí vale vamos a ver aquí en el setup había puesto esto nada más a ver en el row he puesto un tamaño no he puesto ningún tamaño de ningún tipo vale y aquí en uno de estos tiene que aparecer justamente cuando lo hacía tiene que aparecer ah vale le dábamos un tamaño determinado vamos a crear un tamaño vale y le vamos a decir que en el constructor dis punto tamaño t vamos a poner con d de diámetro ya que van a ser círculos el diámetro sea igual a random que vaya desde cero bueno lo voy a hacer de otra manera le voy a poner un sí venga en serio sí ponlo así un random que vaya por ejemplo desde menos no menos no que vaya desde por ejemplo 10 hasta 30 por ejemplo yo creo que estaría bien y aquí simplemente en el row en la función row le voy a decir que sea del dis punto de que ya tendrá esa forma vale ahora vamos a la parte de arriba vale la parte de arriba aquí apareció un como como tiene que hacerlo pero bueno en realidad no tengo que poner eso no tengo que poner el setup sino para tenerla ahí lo que tengo que hacer en realidad es utilizar un for un seguimiento de una variable let t que sea igual a 0 desde el primero de todos veis que empieza desde 0 desde el primero hasta el último que es np con lo cual empiezo desde 0 y le digo que lo haga mientras que la i sea menor que np que es número de partículas y por supuesto después tengo que decirle que la i lo incremente y ahora le pongo desacolado desacolado y ahora simplemente tengo que eliminar este porque me pone los dos y ponerlo justamente aquí en el cierre el que sacó la de cierre vale bien bien estupendo ahí lo tengo vale y aquí no tengo que poner esto sino lo que le tengo que decir es que ese elemento sea igual a una nueva a una nueva partícula de la clase que sería justamente la que hemos creado justamente aquí una nueva p y lo pongo así vale para que sea como una llamada al constructor vale bien ahora voy a copiar esto vale control c y voy a venirme justamente aquí y lo voy a pegar control v y para cada uno de ellos lo que tiene que hacer voy a coger este cachito de aquí control x lo voy a colocar justamente ahí control v bien y este de aquí lo voy a eliminar y este de aquí para que quede debidamente dentado voy a ponerlo esto sería uno más aquí esto de aquí lo elimino para que me quede chulo y esto de aquí que no pasa nada si no lo pones pero bueno en python sí en python es necesario como no tiene llaves ni nada el sangrado indica los niveles del bucle pero aquí sería esto vale update pero el raw aparece pero el update no porque update no aparece update update disk rebutar sí tiene que aparecer vale esto es spdi vamos a ejecutar vale ping y ahí tenemos un pequeño problema vale a ver que nos dice algo que he hecho yo que no post no está definida vale vamos a ver porque post no está definida a ver donde me lo dice en la 49 vamos a ver la 49 me dice que post no está definido lógicamente porque tenemos que poner el disk post disk.post para que lo busque y aquí también el disk punto así que como tengo que poner muchos disk vale tiene que buscar eso si no le pongo nada lo está buscando en los en los como variables globales vale para decir que lo busque en la propia clase hay que ponerle el disk delante vale disk pongo esto pongo esto voy a poner el post aquí el bel lo mismo el disk el disk ya queda menos control v hay que ponerle el disk por delante claro esto antes era una función que hacía mención a una variable digamos global o sea que pero ahora no ahora tiene que buscarlo en la clase y bueno ya que estamos aquí también voy a poner esto voy a poner esto vale para que quede bastante bien pues si no me va a cascar le damos aquí le damos aquí le damos aquí no mires aquí no mires aquí no mires aquí mira aquí aquí vale lo mismo este y este este lo mismo aquí lo mismo aquí aquí ah te has colado tío sería aquí control v y control v yo creo que ya está todo vale así que debería ejecutarse y ya lo tenemos ahí yupi tenemos un pedazo de de sistema de partículas en el cual esto va cambiando según la posición donde yo esté vale podemos hacerlo mucho más más interesante porque fíjate los colores que tiene entonces me gustaría hacer una algo algo muy 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 interesante esto me ha gustado así que lo voy a guardar y ya lo tenemos ahí con eso vamos a ver cómo cómo funcionaría si en vez de hacerle hacerle justamente eso hubiera hecho los los elementos estos mucho más pequeñitos vamos a hacer los elementos más pequeños le voy a la clase clase donde estás aquí clase y le voy a decir que en vez de esto pues que vaya por ejemplo desde por ejemplo uno hasta por ejemplo 10 vale como no tengo el autorrefresh y ya lo tengo justamente ahí fíjate que bonito me va quedando es como si fuera un no sé una esta de de una tormenta de nieve con mucho viento vale bien muy bien si le pongo a 5 o a 15 quedaría de esa manera entonces va cambiando pero conforme yo voy moviendo esto es que me va cambiando todo esto que bonito me gustaría me gustaría hacer otra cosa que tal vamos a analizar esto esto sería el color del fondo y me pone un color que retorne el color del fondo vale pero a mi se me ocurre otra cosa que tal si le pongo por ejemplo color fondo vale let as let color fondo vale pero también le pongo el color del copo por ejemplo vamos a poner color del fondo y color del copo de por ejemplo color de leyendo vale podría ser vale y esta función vale que tengo yo aquí que ves que pone función color fondo la voy a quitar de aquí control x vale lo cual me va a dar un error lógicamente y lo voy a poner aquí vale lo voy a convertir en un método de la clase porque esta es la clase vale entonces control v tengo que quitarle justamente esto suprimir suprimir tengo que venirme este un poquito más para acá y coger todo esto y decirle para allá bien ya tengo el color pero en vez de devolverle ese color vale lo que va a hacer es el color del relleno o del fondo lo va a poner aquí y ahora voy a coger otro de aquí que sea control c y ahora fíjate lo que voy a hacer voy a darle a control v este me lo llevo justamente aquí y hay unas cosas aquí que no me gustan vale para empezar si quiero hacer lo que yo quiero hacer tengo que tener en cuenta lo siguiente y es que voy a crear unas variables que sean this rr que sea igual a precisamente esto hombre podría haberme lo llevado de aquí haber dicho control x y haberlo puesto aquí control v quito esto y lo dejo con el map vale ahora esta parte de aquí puedo decirle un dis dis y vale aquí tendría que poner un punto vale disculparme por favor punto no estoy familiar con un teclado que tiene todas sus teclas estoy acostumbrado a un teclado te quejas por todo dis punto vale y ya lo tendría justamente esos que está ahí vale bien bien pues ahora fíjate lo que voy a hacer voy a poner aquí un calcular dis punto cal calcular colores vale y solamente y solamente lo va a hacer al inicio de acuerdo estoy pensando que si en vez de poner si voy a necesitar eso porque fíjate en mi vida mira si yo pongo estos colores aquí y le digo calcular colores vale a ver cuando lo tengo que poner lo pongo aquí entonces en update tiene que ser calcular colores no en el otro vale pues en update dis calcular colores control x bien pero esto tiene que estar en update también vale es que estoy estoy pensando en voz alta vale si yo lo hago ahí solamente lo hace una vez y no me no me hace caso vale así que esto no lo voy a poner aquí sino que lo voy a poner justamente aquí control v aquí sí que puedo declarar esos dis dis punto rr le puedo poner enter dis punto gg para el green que es el verde dis punto loop loop vale entonces ya los tengo ahí organizados pero claro cuando va a actualizar vale que sería aquí no tengo que ponerle el dis sí sí el dis está bien puesto y tal esto sería llevármelo aquí y aquí y tengo que hacer un calcular colores calcular colores ahora sé que sí pero esto es de la propia clase porque calcular colores lo vamos a poner aquí en calcular fondo y calcular colores esto es calcular colores vale en el color de fondo le voy a poner esto voy a utilizar un algoritmo mío que es el de Sergio M.A. el algoritmo de Sergio M.A. me va a permitir hallar colores complementarios vale que van a funcionar a partir de unos colores normales así color del fondo sería ese color de relleno voy a hacer que el color de relleno sea el color color de relleno aquí le falta el igual vale y le voy a hacer que el color de relleno sea un color complementario así le voy a poner color sería 255 máximo valor del rojo menos RR coma 255 menos el valor del otro podría haberle puesto directamente 255 pero de esa manera vais viendo lo que es el algoritmo vale coma del azul blu blu menos sería el 255 menos el azul 255 menos el azul que sería el blu blu pero claro aquí tampoco me queda muy claro esto ¿no? porque yo aquí le podría haber dicho por ejemplo que quiero el green bueno esto sería 255 que es el máximo valor menos el valor del green siempre y cuando yo aquí lo hubiera modificado esto lo hubiera puesto aquí un 0 por ejemplo 0 vale y yo creo que funcionaría vale salvo que aquí le voy a tener que decir justamente que el color de relleno que sea un stroke stroke bueno sería un no stroke no stroke vale que no ponga el color del este y que aquí sería un fill que sea del color de relleno vale porque el fill me da el color de relleno y para que me funcione bien cada vez que yo vaya aquí le tendría que decirle en vez de calculando fondo calcular fondo le podría decir el color del fondo CF y con eso debería de funcionar vale si no funciona y tal pues nada se siente no hay algo que no funciona vale no he encontrado el color vale bien vamos a ver en la 63 a ver que ha hecho en la 63 a ver que ha hecho que ha hecho en la 63 que ha hecho que ha hecho que ha hecho 63 vale bien aquí aparece un me falta el igual igual al color de a este color vale bien estupendo ahora sí no algo que ha hecho ocurre dentro de la librería no sé qué no sé cuánto a ver objeto no válido color representación ad ta 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 vale bien se ha ido vamos a ver que estamos haciendo vale yo estoy diciendo que este color sea igual al color del fondo vale he puesto un color de fondo ahí vale color de fondo vale bien vale voy a hacerle una cosita aquí vale que esto es igual al color voy a empezar con un color que sea por ejemplo 0 oscuro vale y aquí voy a poner let color de relleno que sea igual a un la función color que sea por ejemplo un 255 vale vamos a separar esto separo esto esto de aquí lo separo bien y ya me está dando vamos a ejecutarlo de nuevo y me dice un error aquí vale vamos a ver qué error me dices ahí referencia del color y tal no está definida vamos a ver en dónde no está definido ahora me dice en el 4 vale vamos a ver en el 4 en el 4 4 ah ya sé por qué pasa eso vale bien efectivamente el color no lo puedo utilizar fuera tengo que utilizarlo justamente aquí control v vale ahí sí lo puedes hacer pero no lo crees porque si lo creas aquí lo determina como si fuera una variable local y luego no existe lo que sí puedo hacerle es aquí un let color de fondo y otro let color de relleno vamos a ver qué casca ahora referencia rr no está definida a ver en la línea 57 vamos a la 57 oh te has pasado línea 57 rr no está definida lógicamente porque esto es this rr punto esto sería tendría que haber puesto this punto g g y este sería un this punto blu blu que son las variables que tengo aquí definidas vale porque si no intenta buscarlas globalmente y no las encuentra aquí lo mismo aquí tendrá que hacerle un this punto rr en este de aquí sería la variable sería this punto this punto y ya estamos acabando g g y esta sería this punto blu y ahora ya estáis viendo como directamente me mueva a donde me mueva me va creando los colores complementarios de cada uno de los copos lo cual es bastante interesante veis aquí me aparece de esta manera pero si me lo llevo justamente aquí y es casi vale veis que por ejemplo de este me sale en amarillo vale de estos aquí me lo aparece de esta manera en el rojo es el celeste o sea es una pasada vale y mola mucho vale como mola ahí lo tenemos bueno pues aquí lo vamos a guardar file save y veis que es realmente increíble teniendo en cuenta que bueno yo aquí puedo crear mis variaciones también vale porque puedo decir que por ejemplo en vez de hacerle esto que fuera por ejemplo hasta 128 le voy a poner de 120 120 hasta por ejemplo que me lo mueva hasta el 120 130 y este sí esta que me lo mueva justamente desde el vamos a poner 200 vale me he equivocado está aquí 200 y entonces los colores van a ser totalmente diferentes vale las jamas de colores serían diferentes salvo que esto que tengo yo aquí debería haberlo subido para que se diera mejor a este valor que tengo aquí control v y este que tengo aquí haberle puesto por ejemplo imagínate 128 vale entonces ya directamente me va a ir cambiando bueno se ve no se ve muy bien pero bueno vamos a decirle que esto sea desde cero a 255 y esto que sea desde cero y ahora sí vemos que va cambiando los colores y vemos mejor el cambio aquí sería la parte media no se ve casi pero si voy bajando es que me va cambiando por los colores complementarios lo cual esta vez quedaría bastante chulo bueno pues esto sería todo un fuerte abrazo para todos y nos vemos hasta la vista y nos vemos Gracias.